Tengo muchos dramas, pero ni uno es una puta Y mucha carencia, por eso compro cadenas Que mantenemos cama con la gente de la ruta Aquí no somos gente sana, siempre tenemos problemas Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Ando por Alemania dando vueltas con tu Heba Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Suena el click-clap, ch-ch-ch, y te quema Ando por Alemania dando vueltas con tu Barra Ey, roll mit Aqua, mit Pablo und im X3, weh Wenn ein Bulle mich fragt, hab ich nix bei In mein Double Cups, macker mit Sprite Diamanten glässen um mein Hals, ich glaub mir wird kalt Ey, ja, ich trag die click-clap, ch-ch-ch-ch, in der Umhingetasche Meine Jungs sind am Machen, weh Bullen wollen und schnacken, aber sollen die mal schaffen, ey Arbeite als Flash, für die Kunden das verpacken, weh Hab die click-clap, ch-ch-ch, unterm Hoodie Ja, die click-clap, ch-ch-ch, voller Moni Ja, die click-clap, ch-ch-ch, ist mein Bodygraf Die click-clap, ch-ch-ch, ist mein Body Ey, tengo planta, los cerros parezco una agrícola Con doblo los bolsillos parezco de gringoland Siempre cambio el number, por eso nos vinculan Estoy costando dinero, me llamemos de toda la cula Con la cula, dale pegame, no dan pa' balazo Acostumbro a ganar, yo no conozco el fracaso Agüesho y Fils, yo nunca los amenazo Los kilos pa' interior, tranqui, me los cuidan los guasos Llegué con Lucio y Pablito, uh Chile y Alemania, expandí el negocio y todas las estarillas Me pasa el recogí y me pongo tan manía Cuanto' soy lindo con esta cuenta bancaria Dios, Louis Vuitton, to'a mí, no me estaría Quiero a hartas putas, me gusta la poligamía Los bloques comiendo, que vas conmigo Las dos me ofrecian como los relojes roba' Hay par de bichis que me ofrecien ese totito también A mí me gusta lo caro loco, no quiero festina Solamente compro roles, puede ser también Cartier Bajando a la Amorica y de la Europa Me vine pa' Berlín a beberme a Catucine Estoy tomando ligni, fumando chocolate No maja que los mates con los árabes, monicate Me dio una sobredosis, pero seguimos drogando No tengo mi hermano preso, ya que seguimos poniéndole Tiraron siete balas, pero yo sigo esquivándolas A todos estos envidiosos, yo los callo con las 23 La baby grow y la 40 En Chile cobramos la renta Los perros y los churros cuidando la esquina Tenemos purina, yo no vendo fenta Duro, 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 duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, 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 duro